Y amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar hablando de Margarita Robles. Le voy a poner un poco un contexto. ¿Se acuerdan lo que decía Margarita Robles en el año 2018? Miren la siguiente noticia. Dice ella, Margarita Robles reafirma el compromiso del PSOE de tolerancia cero contra la evasión y fraude fiscal. Esto es en el 2018. Dice, tolerancia cero contra la evasión y el fraude. Ese ha sido el compromiso firme expreso por la portavoz socialista Margarita Robles en la jornada parlamentaria lucha contra la evasión fiscal tras los papeles de Panamá. Una mirada europea y española organizada hoy en el Congreso por el Grupo Parlamentario Socialista. Robles ha manifestado así el compromiso del Grupo Parlamentario Socialista de luchar contra la evasión y fraude fiscal. No vamos a mirar para otro lado como hace Rajoy el gobierno de PP. Que en lugar de luchar contra la evasión y el fraude fiscal, sus políticas se traducen en amnistías fiscales que después son anuladas por el Tribunal Constitucional. Ha dicho la portavoz quien ha asegurado que los socialistas van a exigir responsabilidades políticas en el Parlamento a un gobierno que se pone de perfil ante este tema. Han escuchado ustedes bien, ¿no? Prepárense porque ahora viene la bomba informativa. Esta es Margarita Robles diciendo, cero tolerancia ante el fraude fiscal. Voy a ponerle un poco en situación. Voy a empezar a leer un titular de noticias que ya en su momento muestra todo. Mira lo que dice esta noticia. Dice, el juez presencia exige la detención inmediata de Margarita Robles por evadir 6 millones de euros. Y voy a leer la siguiente. Denuncian que Margarita Robles fue investigada por sacar de España 6 millones de euros. Es decir, Margarita Robles fue investigada por sacar de España 6 millones de euros de una forma presuntamente fraudulenta, según la denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en defensa de la acción pública, ACODAT, de la que se hace eco periodista digital. Los denunciantes, que según el medio aportan documentación probatoria contundente, aseguran que la investigación llevó a que Hacienda trasladase a la Fiscalía los hechos. Siempre según ACODAT, la cantidad de dinero que salió de España fue superior a los 6 millones de euros y los hechos ocurrieron entre el 2001 y el 2002, si bien se correspondían presuntamente a sobornos materializados en la época en la que Margarita Robles era secretaria de Estado del Ministerio del Interior, cuando Juan Alberto Bellot era el ministro del área y Felipe González aún era presidente del gobierno, una etapa que acabó en 1996 con la primera victoria electoral de José María Agná. El dinero se habría manejado a través de testaferros y se ingresó en cuentas bancarias residenciadas en paraísos fiscales. Siempre según la citada asociación, la información no aporta más datos sobre el recorrido que tuvo la denuncia de Hacienda a la Fiscalía. Pues después de esto, amigos, después de esto, tenemos que leer otra noticia que ha sacado a Codaz. Esta ya, esta noticia, esta noticia ya sí que es temporal y dice lo siguiente, atención, Conde Pumpido metió en un cajón la denuncia que Hacienda, la denuncia de Hacienda por el fraude fiscal de los 6 millones de Margarita Robles. Bueno, yo incluiría que decía Conde Pumpido sería presuntamente metió en un cajón la denuncia de Hacienda por el fraude fiscal de los 6 millones de Margarita Robles. Dice, Conde Pumpido dejó prescribir la denuncia de Hacienda contra Margarita Robles por fraude fiscal y blanqueo de capitales cuando fue nombrado Fiscal General del Estado después de ganar el PSOE de las elecciones en el 2004 tras el 11M. Dice, hace unos días recibíamos el último auto procedente de la Audiencia Provincial de Madrid con el número de autos 741-2022. Como era de esperar, en este auto se vuelve a decir sin disimulo que no hay intención alguna por parte de los magistrados de iniciar ningún tipo de investigación sobre lo denunciado ya que según reza en el propio auto ha transcurrido en consecuencia un periodo superior a 15 años. Pero lo más grave de este asunto es que la denuncia inicial que sí se hizo en tiempo y forma sí tuvo consecuencias penales pero para el denunciante Alberto Royuela Fernández. De todas formas y a pesar de que nuevamente la justicia decida no investigar a la ministra de Defensa y opte nuevamente por el archivo de la misma conviene que no se pierda lo que dice en uno de los párrafos este auto. Dice, tal y como se recoge la resolución impugnada no se advierte el más mínimo indicio que permita activar la existencia de un delito de prevaricación en relación con la resolución dictada por los referidos magistrados verificándose con la lectura del auto de fecha 24 de marzo de 2022 dictado por la sección tercera de la Audiencia Nacional que en la argumentación jurídica se alude a la eventual prescripción de los hechos sin que en la parte dispositiva se contenga declaración en tal sentido y sin tan solo el pronunciamiento desestimatorio del recurso interpuesto contra la resolución del 26 de noviembre del 2021 del juzgado central de instrucción número 3 de dicho tribunal no aportada pero que tal y como consta en el racionamiento jurídico primero en fines del citado auto se basó para acordar el archivo de la denuncia presentada en la redacción incoherente inconesa de los hechos y en su falta de competencia aun cuando aquellos resulten acreditados atención a esto amigos atención a esto es muy importante que ustedes vean la documentación que tenemos en estos instantes bien esta documentación aquí tenemos lo primero que ustedes están viendo es una carta de hacienda donde pues dice que una vez transcurridos los plazos pues le están diciendo directamente a Margarita Robles que se empiece con el embargo pero voy a empezar a leerlo esto es un expediente 1018 barra 2004 que habla sobre Javier Ramírez Betanzos de Vigo y Margarita Robles Fernández Madrid y dice la unidad de recordación imposibilidad material de titular dice don Javier Ramírez Betanzos es la persona física que figura como titular de los depósitos bancarios a plazo número 36 250 a 36 259 ambos inclusivos suscritos el 25 del 10 de 2001 con Caixa Vigo por un importe total de 600.000 euros y ubicados físicamente en la oficina principal de dicha entidad en la Coruña y aparece en el BDN como pensionista de la Seguridad Social estando exento de presentar declaración de renta en función de los ingresos como tal don Javier Ramírez Betanzos a requerimiento de esta unidad comparecía físicamente ante los servicios de inspección en fecha 23 de julio de 2004 reconociendo en su declaración que la única titular de dichos depósitos era doña Margarita Robles Fernández con domicilio fiscal en Madrid y datos personales que figuran en las dirigencias iniciales económicamente solvente a quien se dan de aplicación las presentes y futuras actuaciones así como aquellos susceptibles de imputación con la retroactividad que resulta oportuna y a cuyo nombre deberán confeccionarse y emitirse los requerimientos de pago correspondiente procedase a sí mismo por vía ejecutiva contra el patrimonio de doña Margarita Robles Fernández y transcurrido el plazo de ingresos no era hecho efectiva la deuda reclamada atención amigos porque ahora vamos a empezar a poner lo que descubrió la unidad de reclamación concretamente la unidad de recaudación pues descubrió muchos depósitos ahí los tienen pónganme el primero el primer depósito para que ustedes no lo vean el primer depósito ustedes verán pues que son depósitos hechos en Caracas cuyo titular es Margarita Robles según el expediente 5535 barra 2004 vemos también que ahí tiene un importe de 250.000 dólares otro expediente de 250.000 dólares otro ahí lo tenemos otro depósito de 250.000 dólares en Caixa Galicia Caracas Venezuela 250.000 dólares 250.000 dólares otro de 250.000 dólares ahora nos vamos a México también de Caixa Galicia otro depósito de 250.000 dólares sí otro uno y otro y otro amigos hasta el resultado de los depósitos que prácticamente lo que dice la noticia son prácticamente 6 millones de euros que tenían depósitos que habría sacado en España por medio de testaferros todavía continuamos con esto porque ahí ustedes verán como la unidad de recaudación de nuevo van sacando al Fernando Carrero Bastos que es el testaferro y también depósitos de Caixa Vigo que están en Portugal depósitos que están en Suiza concretamente Ginebra etcétera etcétera ustedes lo están viendo ahora perfectamente en pantallas seguimos con más depósitos en esta ocasión son depósitos de 10 millones de persetas multitud de depósitos donde lo dice claramente doña Margarita Robles Fernández con firma autorizada para disposición ahí lo tenemos y ya vamos a terminar pues con más depósitos en esta ocasión amigos son depósitos que esta señora pues tenía también con este señor de testaferro pero quiero leerle lo último el asunto lo que lo que pasa directamente a la agencia estatal de administración tributaria le pasa al señor pónganos ya cola de Margarita Robles y a los compañeros dice el el asunto expediente 439 barra 04 dice lo siguiente dice en el periodo previo de averiguaciones de expediente abierto al mencionado doña Margarita Robles Fernández se pudieron constatar los siguientes extremos como hechos probados a efectos fiscales doña Margarita Robles Fernández figura como primer titular con firma para la disposición ingreso y retirada de cantidades en cuantía indeterminada los depósitos a plazo que se dirán todos ellos abiertos en la oficina principal de Caixa Vigo en Vigo doña Margarita Robles Fernández a fecha de 27 de 5 de 2004 no ha presentado declaración alguna por los citados depósitos en ninguna de las modalidades de renta o patrimonio correspondiente a los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y parcial 2003 así misma fecha 27 de 5 de 2004 tampoco la agencia tributaria tiene constancia de que doña Margarita Robles Fernández haya realizado ningún ingreso a favor de Hacienda en relación con su titularidad de los depósitos de Caixa Vigo hecho que de acuerdo con la ley de tributaria y el código penal situaría a la señorita Robles Fernández en un posible supuesto delito fiscal ya sé que son muchos números son muchas cosas pero hay que explicarlo lo primero que hemos hecho un poco la cara dura de Margarita Robles hablando directamente de que es cero tolerancia al fraude fiscal luego lo que hemos ido sacando las diferentes demandas que ha puesto que se han puesto contra ellas en una se decía directamente que no se podía juzgar a Margarita Robles por delito fiscal porque ya había prescrito y en otra directamente se decía que no se podía juzgar a sus jueces por prevaricación porque no daba el lugar pero lo cierto es que ustedes acaban de ver a las claras con documentación los diferentes fondos de señorita Margarita Robles que tenían en extranjero y a las claras la documentación de Hacienda donde decía que esta señora no había pagado ese dinero y si no tributaba por ese dinero estaba pues podía entrar directamente un delito fiscal pero cuando llega a la fiscalía el señor Conde Pumpido supuestamente o presuntamente coge esa denuncia que había contra Margarita Robles y la mete en un cajón y ese cajón no se ha abierto hasta prácticamente 20 años después lo que ha supuesto que ha supuesto que la señora Margarita Robles a pesar de tener esos depósitos y que Hacienda dijera que esos depósitos eran de ella a pesar de utilizar testaferros pues esta señora amigos supuestamente hizo primero no pagó Hacienda por esos depósitos primero no pagó Hacienda y segundo que si esto se hubiera dejuiciado seguramente hubiera tenido que ir a la cárcel por un delito fiscal pero ahí la tenemos ministra de defensa sin que ningún medio de comunicación diga esta boca es mía y además presumiendo la señora de tolerancia cero contra el fraude fiscal se acuerda la que le montaban a Rajoy y los socialistas por los papeles de Panamá pero estos los papeles de Panamá eran de risas comparado con lo que hacía Margarita Robles y su cuadrilla por cierto Margarita de dónde has sacado tú el dinero de esos depósitos esos 6 millones de euros de depósitos que dicen las noticias de dónde sale el dinero dicen que presuntamente de sobornos ¿no? porque eso tendrás que justificarlo porque ni un ministro ni un miembro del tribunal supremo ni un secretario de estado cobra tanto dinero para tener tanto dinero y tampoco tuviste ninguna herencia ni te tocó la lotería ¿no?